Enrique Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes maestro, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Las estancias infantiles en Sonora podrán reabrir sus puertas según el acuerdo al que llegaron los integrantes del Consejo Estatal de Salud. Padres de estudiantes anuncian que este jueves realizarán la caravana Abre mi Escuela como una protesta para exigir regresar a las aulas de manera presencial. En el municipio de Granados, desde el pasado 21 de junio, las autoridades determinaron imponer toque de queda por aumento de los casos de COVID. El pueblo se paraliza de 9 de la noche a 5 de la mañana. Protección Civil Municipal mantiene acordonada la puerta poniente del mercado municipal en la calle Monterrey y Guerrero. Ayer por la tarde, transeúntes se llevaron un susto al desgajarse un pedazo de la fachada. En temas de inseguridad, el Observatorio Sonora por la Seguridad confirmó que aumentaron en 38% las ejecuciones en el estado. Tan solo de enero a mayo de este año se contabilizan 822 homicidios. En la colonia Villabonita, la policía detuvo a Federico N. de 25 años, quien intentó subir por la fuerza a un carro a un niño de 10 años que caminaba por la calle. En Cajeme, un agente de la Policía Municipal fue detenido acusado de violencia intrafamiliar y de ser sospechoso de la muerte de su exesposa Karina, quien fue asesinada el pasado mes de marzo. Esta es parte de la información. Muy buenas tardes. Gracias, Rigo Gutiérrez. Gracias. Muy buenas tardes, director editorial de Primera Plana. Muchísimas gracias.